y el tema es este de los amparos en contra del incremento o el alza de los combustibles en México. El día primero de enero entró en vigor este incremento a los precios, la pretendida liberación de los precios de los combustibles que realmente no hubo tal, porque el monopolio del Estado, un solo actor es el que maneja la importación y la venta de combustibles en la República Mexicana, pues simplemente decidieron subir el precio. Ahí no hay libre competencia ni actores de mercado que vayan a establecer un precio de acuerdo a la oferta de la demanda, no, ahí se subió el precio simplemente porque la Secretaría de Economía por un lado, la Secretaría de Hacienda por otro y el señor presidente Enrique Peña Nieto necesitaban mayor cantidad de ingresos y esto se estableció en la propuesta de iniciativa de ley para la ley de ingresos que fue aprobada en el mes de octubre de 2016. ¿En qué ha derivado esto? Lo que usted ya sabe, nueve días de protestas generalizadas a nivel nacional por un lado y por el otro lado la interposición de amparos. El doctor José Oscar Valdés es uno de los artífices de estos amparos. Y tenemos la oportunidad, ya lo tenemos en la línea. Doctor José Oscar Valdés, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. ¿Cómo va esto de los amparos? Por principio de cuentas, muchos no entendemos contra qué se están amparando. A ver, mira, les explico rápidamente para que puedan tener todo el mundo. Todos recordamos del caso de Flavio Escaldez, de la franqueta. Sí. La franqueta dio nivel no porque fue inocente, sino porque no se respectó el debido proceso. Sí, así es. Para llevar a cabo el impuesto, tienes que llevar a cabo un proceso. Este proceso no se llevó a cabo. El amparo es contra eso, para que les sea todo claro. El amparo es porque no se respectó el debido proceso para llevar a cabo la gestión de un impuesto. No me estoy amparando contra el corte de la gasolina. Me estoy amparando cómo crear el corte de la gasolina. Y eso es ilegal. Por eso estamos metidos a la demanda de amparo, por lo que nos da la Constitución. Este es el fondo del amparo. Para que les quede claro. Yo creo que ya ahí está muy difícil para todos. Sí, perfectamente claro. Doctor José Óscar Valdés. Vamos a poner que la corte, los magistrados, resuelvan a favor de conceder el amparo de manera definitiva. ¿Cómo lo van a hacer efectivo los ciudadanos? Porque a final de cuentas, ya estamos comprando la gasolina cara. ¿Nos van a regresar el dinero que hayamos pagado en exceso de ese impuesto? ¿O simplemente se va a dejar de cobrar ese impuesto? Para la gente que se haya amparado, en este caso, sí por su momento, una devolución en su momento. Pero como eso ya va a ser general, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a regresar las cosas a como estaban en el mes de diciembre, al precio del mes de diciembre, y tendrá que disponer la Cámara de Diputados otra vez una normatividad legal normal para el cobro. Eso es lo que va a pasar, o sea, no hablamos de que se van a regresar el dinero porque el amparo no tiene ese objeto. Tiene el objeto, como es una relación constitucional, se regresen las cosas. Ya se podría, la gente que pague impuestos y que lo pueda acreditar, pedir en su momento oportuno que le vuelvan la cantidad que pagó con exceso. Pero eso ya sería motivo de otra licencia. Esta no es la licencia del amparo fundamental. La licencia es que se caiga la reforma, que regresa la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados realice con objetividad un cobro de la gasolina, no esta manera como la tenemos ahora. Claro. Ahora bien, para poder tener efectos con el amparo cada uno de los consumidores, ¿tendrán que realizar un amparo individual o hay amparos colectivos? Mire, yo no quiero hacer amparos colectivos por algo bien importante. Me han dado resultado por dos cosas. Primero, somos un país muy desorganizado. Recordemos cuando fue el amparo de las fotomultas, los partidos políticos ampararon a la gente supuestamente en el Zócalo, hicieron mesas de firmas, contaron más de 100 mil firmas, y todos los amparos se los sobreseguieron. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad pedía algún documento o que alguien fuera a comparecer, la gente ya no va. Y en ese momento todos los amparos se los sobreseguieron. Los únicos que ganamos los amparos contra las fotomultas y contra los circulos somos dos abogados de México, nada más. Vale a nadie más. ¿Y eso porque lo realizaron de manera individual? Es correcto. O sea, nada más nos benefician, nada más a los que prestamos el amparo. Yo aquí lo que estoy haciendo es de forma gratuita, no necesito estar un solo peso, no van a pagar nada, se pueden meter a OscarValdés.mx, ahí bajan su formato de amparo, le ponen nada más su nombre, su dirección, con tres documentos que van a necesitar para el amparo, los meten y asunto terminado, le avisan nada más cómo les va la demanda, que la pueden acertar, la pueden rechazar o la pueden prevenir, y a partir de ahí nosotros tomamos la asesoría, y nos vamos juntos con ellos. No les cuesta nada, ¿eh? Esto es gratuito. Ahora, en ese orden de ideas, ustedes ya han presentado los recursos de amparo, ¿cuántos han presentado en total? Hasta ahorita hablamos de 37 mil amparos reales, sellados y firmados, reales. 37 mil. No, 77 mil. 77 mil, pues es un número bastante considerable, luego el senador Jorge Luis Preciado, con su... Se me recuerda también que en el último enero, y todo el mundo todavía se andaba defendido, ¿no? Entonces ya empezamos a despertar realmente, hoy empezó el país a funcionar. Tenemos toda esta semana, hasta la próxima semana todavía, para presentar el amparo. Ahora, si las personas que quisieran hacer uso del amparo en vez de ir a hacer saqueos y tomar las calles y todas estas protestas que hemos visto, ¿tiene mucho más efectividad lo del amparo que salir a la calle a hacer ruido? Mire, vamos a hacer con esto. Dígame usted qué manifestación ha dado resultado en todo el país. El ESME, todo lo que hizo, lo ganó por un amparo, no por las marchas. Claro. Sustáur ha hecho marchas, siguen dando marchas después de tres desaparecidos y no les da nada. O sea, no se gana nada con marchas, se gana con la ley en la mano. Hay que... Yo creo que si entramos a un país civilizado, recordemos que en vez que entra, cumplimos 100 años de la Constitución. Y los con un millón de muertos, no hay una Constitución. ¿Qué queremos? ¿Otro millón de muertos más? Somos un país de leyes. Enseñemos a respetar el derecho a las autoridades. Por eso quiero que se amparen, para que exijan un derecho. Esa es la idea. Somos un país de leyes de respeto. Para poder seguir, obviamente, en el imperio de la ley, en este gran país, ¿cómo tendríamos que hacer para contactarnos con usted, doctor José Óscar Valdés? Se pueden meter a mi sitio, oscarvaldez.mx, ahí pueden bajar la demanda gratuitamente, está en Word, únicamente le van a cambiar su nombre, le van a poner su domicilio, ahí van a encontrar un video de dos minutos interactivos con música, que le dice qué pasos deben seguir. Cualquier duda que se dejan ahí en la página, se la resolveremos. Ahorita que tenemos contacto con ciertos cuarenta abogados de la República Mexicana, que les pedí que me ayudaran, y no van a cobrar nada de los estados. Si ustedes llegan a meter al sitio, me dicen de qué estado es, yo les contacto a un abogado de allá, para que los asesore y los acompañe a presentar las demandas. No tienen un costo, no queremos ningún beneficio, más que les respete la ley. Y eso se está haciendo... ¿Por qué lo hice? ¿Eso se está haciendo, por supuesto, a nivel nacional? Es correcto. ¿Por qué lo hice? Porque si me dan de cuenta, se llevan todo el beneficio de la ley de amparo. Y yo, obviamente, me doy cuenta que la gente no se quiere amparar porque no tiene dinero, porque desconoce la ley. Creo que es una obligación de uno que ya la conoce, pasársela a la gente que sea más asequible, que conozca su constitución, y que se amparen. Y yo lo hago en eso, que no sea una salida legal, porque no nos las están dando. O sea, el gobierno nada más dijo, ahí les va, y ahí se las dejo, y ya le valió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obligados a que regule con la ley en la mano y que la corte cumple el papel para que fue hecha, que es que hay justicia. Bien, entonces, entramos. www.oscarvaldez.com www.oscarvaldez.mx Ahí lo va a encontrar. Ahí entra en directo, ahí va a haber el... Bajo el documento, veo el video, lo cambio, lo imprimo, ¿y a dónde lo llevo? Al Poder Judicial de la Federación. En este caso, en la Ciudad de México, por ejemplo, están en periférico, casi en el momento donde está Televisa, ahí están los juzgados. En los estados, son mixtos. ¿Qué significa esto? Que allá los jueces federales conocen mercantil, civil, laboral, conocen de todo, son mixtos. En cada estado de la República Mexicana hay un Poder Judicial de la Federación. Ahí tienen que llevarlos. También en la página, les digo, ¿dónde están? Se pueden meter a la página para que vean qué juzgados les toca y en dónde están para que no se pierdan. Los estamos llevando de la mano, ¿eh? Bien. Entonces, vamos a poner que ya hacemos todo esto, nos ponemos en contacto con ustedes para darle seguimiento. A mí me gustaría mucho, doctor José Óscar Valdés, que pudiéramos la próxima semana darle seguimiento en día lunes, cómo han ido avanzando, cuántas personas se han unido a esto de los amparos y, por supuesto, estar pendiente del procedimiento que se lleve a cabo, ¿no? Adelante, pues yo estoy abierto, la verdad es una... Es algo que les voy a decir, no tiene costo, no les está aportando nada, no van a pagar nada y no tienen que pagar nada a nadie. Esto no cuesta nada. En los juzgados no les van a cobrar nada. Lo que tienen que hacer, nada más, es tener la decisión de que yo les pido, nada más, y la voluntad. Eso es todo lo que yo les pido, no más. Bueno, pues... Ahí están los amparos a su disposición. No cuesta nada. Me estaban comentando hoy en la mañana que un partido político decía que me había contratado. Yo no tengo partido político. Ustedes chequen mi currículum, yo le he ganado al gobierno. Soy un abogado normal, pero sí, me molestó bastante todo esto. Me molesta que a la gente le estén asustando una violencia innecesaria. Y yo mejor pido la salida legal, que es lo que creo que como abogados y como país lo necesitamos. Pues ojalá que mucha gente se una y que ejercen su derecho constitucional, ¿no? Ahí está la ley, con la ley en la mano. ¿Cuál es el término? Así es, a rajatabla. ¿Cuál es el término legal para que metan sus amparos? ¿Antes de cuánto tiempo? Tenemos hasta la semana que entra. O sea, son 15 días prácticamente. Es correcto, es correcto. A partir de que fue ejercida o la molestia, ¿no? Es correcto. El acto de molestia, aquí en este caso arrancó el primero, tenemos 15 días. Bien, entonces, ¿días naturales o días legales? O sea, todavía tenemos más días. Pero conociéndonos creo que lo mejor que oye, pues lo más vale que nos queremos cortos es que nos queremos largos. Claro, obviamente. Estamos tomando ya como final, el próximo lunes a final de las días más días. Sí, el término legal vendría terminando el día 19 o el día 20 de enero, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende es que para la próxima semana que estaríamos hablando del día 18 vendría siendo el día lunes 2, 9 y 7, 16, ¿no? El lunes 16 o el martes 17 deberían estar ya ingresados los amparos para que no nos vayamos fuera de tiempo. Doctor José Óscar Valdés si me lo permites te vamos a buscar el día lunes y nos cuentas cómo van si están respondiendo los ciudadanos a irse por la vía legal o han preferido seguir en las calles y en el saqueo. Adelante. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. A ti te agradezco cumplidamente. Es el doctor Óscar Valdés. Él es doctor en Derecho Constitucional y mire que ya haber sido admitidos 77 mil solicitudes de amparo pues ya eso puede propiciar de alguna manera obligar al legislativo o al Congreso de la Unión a hacer unos cambios en esta ley de ingresos que el presidente de la República se sirvió como había dicho el senador Burques se sirvió presentar para robar a México Soy Eduardo Ramos Fuster vamos con corte y regresamos Sigue escuchando el Paz